¡Ah! ¡Supendísima! ¡Regia! ¿Cuántas tuberías sin verlo? ¡Nos jóvenes ahí, por Dios! Lau, tu ánimo esta noche. Bueno, a ver, personalmente lo que me ha dejado como estos días, bajando esta noticia, personalmente, es triste. ¡Tristeza! ¡Mira! ¡Qué bueno! Al final, que no es. ¡Qué llore! ¡Qué llore! Pero es genuino. Está bien, pues si estaba ahí en un proyecto que te tenía motivada y de repente esto se corta. ¿Cómo lo sentiste, Lau? Lo más triste que me pasó, que yo creo que muchas personas que trabajamos en la televisión nos pasa, trabajamos mucho con el ego, es que yo sentí comentarios de pasillo, que bueno, que hemos escuchado miles como equipo, que yo como que no era suficiente, como que no encajaba. Como que hasta era como un poco...